G-I-DLE G-I-DLE es el grupo conformado por seis chicas, tres coreanas, una tailandesa, una china y una taiwanesa, que debutó el 2 de mayo del 2018 bajo la agencia Cube Entertainment. Sus fans son llamados y llamadas Neverland. En este video se tratarán los siguientes puntos en relación al trato que el grupo recibe por parte de su agencia. Producción, promoción, distribución de líneas, cómo la agencia se manejó ante los plagios que le hicieron al grupo, Queendom, comentarios maliciosos y salud. Sus comeback son usualmente con 4 a 8 meses de distancia. El 2 de mayo del 2018 debutaron con el mini álbum I AM y el video musical para La Tata. El 14 de agosto del 2018 tuvieron su primer comeback con el single digital Han. Para su siguiente comeback publicaron la canción Blow Your Mind el 19 de febrero del 2019, y el 26 de febrero lanzaron su segundo mini álbum I Made junto al video musical de Señorita. El 26 de junio del 2019 estuvieron de comeback con el single UO. El 28 de junio publicaron el video musical de la versión japonesa de La Tata. Y el 31 de julio del 2019 tuvieron su debut oficial en Japón con el mini álbum titulado La Tata que contiene 5 canciones. El 25 de octubre del 2019 fue publicado el video musical The Lion. El 6 de abril del 2020 regresaron con el mini álbum I Trust. El video musical de Oh My God corresponde a este comeback. El 3 de agosto del 2020 regresaron con su single Doom Di Doom Di. El video musical para la versión japonesa de Oh My God fue publicado el 19 de agosto del 2020. Y el 26 de agosto tuvieron su comeback oficial en Japón con su segundo mini álbum titulado Oh My God de 5 canciones. Y hasta ahora, el 11 de enero fue su último comeback con el cuarto mini álbum I Burn y la canción principal Hua. Las chicas participan activamente en la composición de sus canciones. G Idol no es un grupo totalmente autoproducido, pero sí tiene un gran, gran porcentaje en ello. En la mayoría de sus canciones publicadas, las miembros se encuentran incluidas en los créditos. Suyeon ha participado de la escritura y producción de canciones para otros artistas. Por ejemplo, la canción Dessert de DJ Hyo, I Wanna Be de Key, You Too, Me Too de Min Hyuk y Wow Thing de SM Station. E inclusive recibió una petición por parte de Tae Kyung del grupo 2PM de que escriba una canción para ellos. Detrás de esto, hay que saber que Suyeon tiene muchísimo tiempo trabajando en distintas canciones, y muchas de ellas son rechazadas. Un staff de Queen Dom, un reality show en donde el grupo participó, compartió en internet cómo al finalizar la competencia, todo el staff que apoyó a G Idol iba a ir a un viaje de dos días. Mientras que la compañía apoyó la idea y le dio permiso a las chicas, también parecía que estaba presionando a Suyeon para que entregue unas canciones que necesitaba arreglar. Debido a esto, Suyeon no pudo asistir al viaje y debió quedarse a trabajar aún más. Y durante su aparición en Idol Room este año, Suyeon comentó cómo la canción Hua había sido rechazada el año anterior. Así que a pesar de que parece que Cube Entertainment confía en las habilidades de Suyeon, no es así del todo, y el grupo aún debe desafiar los prejuicios de su agencia y enfrentar las dificultades que cualquier otro artista atraviesa. Por parte de producción, también debo mencionar que las miembros Miyeon y Suyeon forman parte del grupo proyecto Key DA, creado para promocionar al videojuego League of Legends. Junto a ella, también hay otras integrantes que fueron variando en las canciones que publicaron, pero no forman parte de G Idol. También participaron en la ceremonia de apertura de la competencia de League of Legends y lanzaron algunas canciones luego de ello. Durante su etapa de debut, colaboraron con el canal Dingo en numerosas ocasiones, haciendo covers de canciones y bailes en la calle llamado Busking Videos on the Street. Suyeon había participado en dos programas de supervivencia, llamados Produce 101 y Un Pretty Rap Star 3. Shuhua, Yuki y Mini fueron modelos para la marca de cosméticos Rising Star Cosmetics en su etapa pre-debut. Cuentan con colores oficiales y un lightstick. El grupo tiene una serie de doku realities que se desarrollaron y se continúan desarrollando en BLive, YouTube o Kakao TV. Han participado en una gran variedad de reality shows. Principalmente, Yuki es a quien más se le ha visto hacer este tipo de actividad, ya sea en Corea del Sur o en China. Tienen una larga lista de asistencia a festivales de música. Tuvieron un tour mundial programado para el 2020, que fue cancelado debido a la pandemia, pero realizaron su primer concierto virtual el 5 de julio del 2020. Han hecho publicidades para Lensme, una marca de lentes de contacto, y Zero Pay, una aplicación para los subtes de Corea del Sur, ya que en el año 2019 fueron elegidas como embajadoras de Seúl. Las miembros han tenido sesiones de fotos grupales, individuales o en unidades para distintas revistas, como Shuhua para la revista Beauty Plus, o Uki y Suyeon para Mary Claire. En cuanto a promociones en programas de entretenimiento, también la lista es extensa. Pero acá están incluidas las actividades individuales que los miembros han tenido. Pero de todas maneras, en esas ocasiones, ellas se han presentado como miembros de G-IDLE. Durante las épocas de promociones, también suelen asistir a programas de radio. Y cuentan con una extensa lista de entrevistas realizadas desde portales de noticias coreanos, como All The K-Pop o Peaky Can. Hasta Billboard, MTV News o Cosmopolitan. En esta lista también están las apariciones en programas de canales de YouTube, como su participación en Hello 82. Miyeon y Minnie están desarrollando su carrera como actrices. Miyeon participa en la serie web llamada Replay, y Miyeon fue elegida para participar en la serie de Netflix titulada So Now Worth It, ambas como personajes principales. Y para finalizar, tienen cuenta en Twitter, Facebook, Instagram, Weibo, Twitch, TikTok, YouTube, Fan Café y Vlive. También tienen un sitio web y una tienda oficial. Pero las miembros no cuentan con perfiles individuales en redes sociales. Debido a la constante actividad del grupo, fans de otros artistas de Cube Entertainment encuentran injusto el trato que los demás reciben a comparación de G-Idle. Consideran que la agencia solo le da atención a ellas, en producción, promoción y actividades. Pero en abril del 2020, el hermano de Minnie realizó una publicación en Facebook felicitando a su hermana por sus logros, y declaró algunas cosas en relación a la trayectoria del grupo. Minnie, ya es difícil pasar una audición e ir en tren a Corea, pero es más difícil ser aceptada y abiertamente reconocida como Idol. Mi hermana debutó en un grupo de chicas hace casi dos años. El día de su debut, toda la familia voló a Seúl para ver su primera presentación. Al principio, sentí que estaba yendo a la ceremonia de graduación de mi hermana, porque debutó luego de casi tres años de entrenar. De todas maneras, cuando llegué, me di cuenta de que no era como una graduación, era como su primer día entrando a la escuela secundaria. Nunca supe mucho del K-Pop antes. Pensé que después de debutar, automáticamente sería famoso, que habría una alfombra roja y fuegos artificiales para recibirte. ¿La realidad? Ella necesitaba hacer covers de bailes en calles de Honda con carteles hechos a mano para ganar atención. Su compañía no es una gran agencia, así que probablemente no se animaron a invertir mucho en un nuevo grupo. La producción del primer video musical también fue de bajo costo. A pesar de todo, como la canción era buena y la líder del grupo la escribió ella misma, comenzaron a ganar reconocimiento en Corea. Aún así, tomó tiempo, especialmente porque ella es extranjera. Necesitaba probar lo que valía aún más. Al principio, ella tampoco era conocida en Tailandia. Digo que el debut fue como entrar a la escuela secundaria porque cada canción que publicaban era como una prueba, los jueces eran el público. En la primera prueba tuvieron un buen puntaje, en otras pruebas algunas veces les fue difícil, en algunas pruebas obtuvieron puntajes bajos. Recientemente, a finales del 2019, tuvieron la oportunidad de aparecer en el reality show Queendom. Fue como actuar o participar en una competencia de talentos de la escuela. El resultado fue tan bueno, mi hermana pudo mostrar muchos de sus talentos, haciéndola más conocida. Ayer el grupo de mi hermana volvió con Oh My God. El video musical fue bastante lujoso. La compañía realmente puso mucho dinero en eso. En el primer día tuvieron 17 millones de visitas en YouTube. Solo habían obtenido 900 mil cuando lanzaron su primer video musical. También fueron tendencia en Tailandia. Finalmente son famosos aquí. Y su posición en los rankings de Corea son lo más alto que han logrado. Llegaron tan lejos, me dan ganas de llorar. Y creo que pueden lograr mucho más. El video debut del grupo fue firmado en un depósito, con máquinas de construcción como fondo, decoración con luces de colores, plantas y telas. A pesar del presupuesto reducido por parte de Cube, fue la canción compuesta por Suyeon, la coreografía y el carisma de las miembros que cautivó al público y ayudó a que las chicas crecieran y a que la agencia decide invertir cada vez más en ellas. Inclusive su tercer video musical, Señorita, fue prácticamente una publicidad para Kaja. Lo que quiere decir que esa empresa cubrió la mayoría de los gastos de producción. Luego de eso fue que comenzó a notarse una diferencia en sus videos musicales, desde la variedad de escenarios y cambios de vestuario, hasta la cantidad de bailarinas extra y trabajos de cámara. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.